Familia, existen muchos tipos de personas nocheviejas. Están los que cenan en pijama y también están los que se arreglan, que parecen ellos que van a la gala de los goles. Que tú dices, cuidado, vestido de ventejuela que se ha puesto mi tío. ¡Qué barbaridad! También está la opción de Shanda, pero es menos habitual. Están también las personas que se comen todos los años las uvas, pero también existe un grupito que no se quieren comer ellos las uvas. Cuidado porque también están los listos. Los listos son los que se sientan siempre los primeros la vez. Ustedes diréis, ¿por qué? Porque así tienen ellos para el ejercicio y pueden dejarle la pata de la mesa a los tontos. Tú, por supuesto, formas parte de los tontos. Tú te llevas tres cuartos de hora bebiendo botellines de cerveza en la cocina y cuando llega tú a la mesa, está la mesa a reventar, que parece eso, un concierto de Alejandro Sanz, que dice, tú, bueno, ¿y yo ahora dónde me siento? Y en ese momento, te miras ya tu prima en carnita con cara de... Primo, la pata de la mesa es pa' ti este año también. Desde luego, el ser humano es el único animalito que tropieza dos años con la misma pieza. Bueno, dos años. Yo llevo 17 años tropezando con la misma, también te lo digo. También hay que tener mucho cuidado, gente, con esa familia tuya que se ahoga todos los años comiendo sopa. ¿Sabes bien te digo, no? Normalmente suele ser tu tía en tornita, que empieza ella tosiendo tímidamente. Los ojos desencajados, muy abiertos, que parecen los ojos de tu tía, los ojos de los sinfas. Pero ya llega el punto en el que tu tía empieza a ponerse ella, mora. Te parece tu tía, te le da mi violeta y va a solucionar la situación. Todos los años, salte, dice tu tío. Vamos allá. A ver si puede ser que tengamos que ir en urgencia. ¿Será posible? Y ya está. Dice tu tío eso. Y ya se cree que por decir eso se le va a pasar a toda tu tía. Qué cosa más grande. Cuidado también con el gracioso, la graciosa de todos. A que todos los años hasta él o ella la misma broma. Esa broma que está ya más anticuada que el teletexto. Pues menos más que son uvas lo que nos tenemos que comer. ¿Te imaginas que hubiesen sido manzana? O naranja. Pesadilla. También es muy importante entender lo de las uvas. Que hay gente que te dice. No. Yo es que me como 12 gomitas. Vamos a ver. ¿Tú has escuchado bien? Son las 12 uvas. 12 gomitas no vale. Son 2 uvas. O nada. Hay gente que no entiende esto todavía muy bien. También suele estar la típica persona. Que esto normalmente suele ser tu madre o tu abuela. La cual piensa. Echar oro dentro de la copa de champán da buena suerte. Vamos a ver. Como yo digo. Si la cadenita de oro es de uno, vale. Pero no que se quita tu madre el anillo de boda. Que tiene el anillo más mierda que el dedo de un fontanero. Que le ves tú la mierda al anillo y dices tú no puedes ver. Esto no me lo irás a mi madre a mí en mi copa, ¿no? No. Que lo echa ella ni nada. Que tengas tú mucha suerte. Que yo lo pienso. Que para mi madre tener que ir ahora al centro médico a que me hagan un lavado de estómago por la mierda del anillo es buena suerte. Pues vale. Lo entiendo. Pero escúchame. Después no me vaya a decir mi madre eso. Ay, hijo de mi alma. Te quiero más que a nadie en el mundo. Ya, ya. Se nota mal lo que tú me quieres. Se nota. También está siempre esa persona que nunca termina ella de comer la mesa. Termina ella de comer el sofá. Cuidado con el sofá. Todos los años en tu casa está esa persona que se queda él o ella dormido. Normalmente suele ser tu tío Manuel. Muchos años también ha pegado el campanazo a tu tío Amparo. Ha dado una sorpresa y se ha quedado ella dormida en el sofá. Con la boquita abierta que tú no sabes si tu tía está dormida o le está dando un hito. Pero ya cuando le ves tú a ella ya está salinita por aquí como a una llama. Dice tú no le pasará a mi tía. Se ha quedado dormida la criatura. Bueno, pues esto, familia. Lo aburrido en tu casa. ¡Suscríbete al canal!